Buen día, buenos días. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan en este Auditorio Marie Curie del Parc Scientific. Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a la presentación pública de los resultados del Informe Impresa, Observatorio de la Innovación en la Empresa. Una iniciativa que impulsamos desde la Fundación del Parc Scientific con el apoyo, con el impulso también de la Agencia Valenciana de la Innovación, la AVI. Soy Cristín Sulen, responsable de Comunicación y Marketing de la Fundación del Parc Scientific y les saludo en nombre de su director, Pedro Carrasco, a quien a continuación escucharemos, el director del Parc Scientific y también les transmito los saludos y el agradecimiento por el interés en esta presentación de Fernando María Zárraga, gerente de la Fundación del Parc Scientific. Para nosotros es un placer y un privilegio tener la oportunidad de compartir este tiempo en el que vamos a conocer las claves de las empresas de la comunidad valenciana que innovan con éxito, porque lo importante y sobre todo en estos tiempos de transformación no solo es innovar, sino hacerlo bien, es innovar con éxito, de la manera más fructífera y sobre todo de la manera que permita el cambio eficiente, la transformación eficiente de los procesos productivos para una mayor optimización. Deseamos agradecer, en primer lugar, el trabajo realizado a los coordinadores y autores del informe Impresa, sin cuyo trabajo no hubiera sido posible. En primer lugar, dar las gracias a José María Mateu, el ex-consultor asociado en Tradigenia y experto en innovación y colaborador en varias ocasiones del Parc Scientific. José María, muchísimas gracias. También dar las gracias a Miguel Strug, el ex-cofundador de Viromi Innovation. Y dar las gracias también a nuestra compañera María Pilar Martínez Cámara, responsable del área jurídica y de recursos humanos en la fundación del Parc Scientific. Gracias a los tres por vuestra labor de coordinación y de gestión para hacer posible el informe que hoy presentamos, el informe Impresa. Y para inaugurar esta jornada dedicada a las empresas que forman parte del Ecosistema Valenciano de Innovación, contamos con la presencia, como ya les anunciaba, del director del Parc Scientific, Pedro Carrasco, y del vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, Andrés García Reche, a quienes agradecemos hoy su presencia en este evento de presentación de resultados del informe Impresa y a quienes a continuación vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como me ha presentado Cristín, soy Pedro Carrasco, director de la Fundación Parc Scientific de la Universidad de Valencia. Les doy la bienvenida a este evento presencial en el que vamos a presentar los resultados del informe Impresa. Este informe es fruto de la colaboración entre la Fundación Parc Scientific y la Agencia Valenciana de Innovación, cuyo presidente ejecutivo nos honraba con su presencia. Gracias, Andrés. Desde ambas entidades se trabaja con el convencimiento de que la innovación representa para la sociedad valenciana una valiosa herramienta estratégica, por su capacidad de impulsar el desarrollo del territorio y por algo tan importante como crear empleo de calidad y riqueza. Todos pensamos que para la empresa valenciana la apuesta por la innovación implica una herramienta que aporta una ventaja competitiva mediante la mejora sustancial de los procesos productivos, el lanzamiento de mejores productos y servicios o la introducción de mejoras organizativas o de gestión. No obstante, es importante contar con los análisis que, más allá de la percepción personal y de la información estadística sobre la actividad innovadora, nos permitan confirmar este hecho. Así, el propósito de la iniciativa Impresa, Observatorio de Innovación en la Empresa, es mostrar y analizar por qué y cómo empiezan las empresas valencianas que no solo innovan, sino que lo hacen con éxito, con la finalidad de convertirlas en referentes próximos a seguir para otras empresas locales. El estudio que hoy les presentamos ha identificado un grupo de 38 empresas valencianas que extraen de la innovación resultados de negocio positivo. Su análisis ha permitido detectar las diversas formas de incorporar conocimiento a sus organizaciones, las fórmulas para aplicarlo a la definición de nuevos productos y procesos, así como a nuevas formas de organización y gestión. También se han analizado los procedimientos que emplean para impulsar los procesos de innovación y controlar su avance. El estudio también recoge la forma en que estas empresas atraen talento para la innovación a sus organizaciones y, en general, las buenas prácticas que aplican para innovar con éxito. En nombre de la Fundación Parcientífica de la Universidad de Valencia, les doy las gracias a todos los asistentes y a todos los que participáis o habéis participado en este estudio. Por el interés en compartir vuestras experiencias en un encuentro que tiene la vocación de facilitar el diálogo y la reflexión en torno a un aspecto tan crucial como transformador como es la innovación empresarial, tan ligada a los avances del conocimiento y la tecnología que en espacios como el Parcientífic procuramos aportar cada día. Por último, remarcar que para lograr este objetivo es clave el impulso de la Agencia Valenciana de Innovación, a quien agradecemos su apoyo. El informe de impresa contribuye, sin duda, a evidenciar el éxito de las empresas valencianas innovadoras y su capacidad para influir en el ecosistema de innovación de la comunidad valenciana y potenciar la transformación de los procesos productivos implicando a las empresas y las organizaciones como motores esenciales en la aplicación del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Espero que este evento le resulte interesante a todos y a todas y que sea especialmente provechoso para todos los agentes implicados en esta iniciativa. Muchas gracias. Buenos días a todos. No sé qué decir de la innovación ya, que no sepáis todos. Vivimos una oleada desde hace unos años en donde parece que estamos hablando de una moda otra vez de nuevo, que hay que innovar. Pero claro, yo creo que a lo mejor momentos como este, donde vamos a ver una serie de empresas que han tenido éxito y han mejorado su competitividad gracias a la innovación. Sería bueno recordar que la innovación es un elemento que muchas veces explica los fracasos históricos de una región o de un país cuando no adopta o no se introduce, digamos, o no acompaña la oleada de innovación que en ese momento se produce. Nosotros aquí, por ejemplo, lo tenemos muy reciente, nosotros vivimos un periodo de, digamos, de asimilación de la innovación en la estructura de pequeña y mediana empresa nuestra valenciana en los años 90, 80, 90, que permitió parar el golpe de toda esta nueva competencia que aparecía en los países emergentes basado en muy bajo coste de mano de obra, etc. Gracias a que hubo una red de institutos tecnológicos y que hubo una política de innovación concreta que se aplicó a nuestro tejido productivo, ese golpe se pudo parar en parte. No es que todo fuera bien, pero al menos nuestras pequeñas y medianas empresas de sectores tradicionales resistieron el envite hasta la llegada de la globalización, propiamente dicha, es decir, a finales de los años 90. En ese momento, aquí se apagó la luz, como sabéis, por completo, se acabó la estrategia de desarrollo industrial, se acabó la política de innovación y empezó a aparecer una nueva oleada de innovación donde nosotros estuvimos al margen por completo. Es la época dorada del nacimiento de los Inditex, de los Ikea, de todo esto, que resulta que era aquí donde tenía que haberse producido, porque aquí éramos los líderes en Testilogar, éramos los líderes en mobiliario, éramos los líderes en hábitat, pero estábamos ocupados construyendo casas en la costa. Y, desde entonces, la ausencia absoluta de política de innovación y, por tanto, de estrategia de innovación en el seno del propio tejido productivo hizo que tuviéramos un enorme fracaso histórico, del cual nadie habla, porque, claro, aquí la gente no habla de las cosas importantes. Pero eso fue un fracaso histórico. Es lo que explica, lo digo para que lo sepáis y lo dejáis por ahí, que nuestra renta per cápita, que entonces, en los años 80 y 90, estaba equivalente a la media española, ahora está 10 puntos por debajo. O sea, ¿cómo es posible que esta región haya caído 10 puntos en la renta per cápita respecto a la media española, sea la más pobre, una de las más pobres de España, cuando no debió ser así? Y no debió ser así porque hubo una irresponsabilidad en la clase política dirigente de ausentarse por completo de la política de innovación en los años finales de los 90. Claro, la globalización llegó y nos pilló inermes. No sabíamos qué hacer. Y la empresa hizo lo que pudo. Y los institutos tecnológicos hicieron lo que pudieron. Y así hemos llegado hasta la situación actual. Por tanto, el tema de la innovación es que es un tema de subsistencia. Y si perdemos la oportunidad otra vez, pues que es una cosa muy nuestra, pues estaremos en ese punto. La agencia de innovación se creó para evitar que esto ocurriera. En este momento en el cual toda la irrupción de las nuevas tecnologías llamadas 4.0, digitales, etc., venían sobre nosotros. Y si encima de eso no tenemos una estrategia de innovación propia, pues entonces volveremos a perder el rumbo de la historia y volveremos a estar atrasados y a caer en renta per cápita. Porque la renta per cápita, como sabéis, no es más que una derivación directa del valor añadido que las empresas generan. Y el valor añadido que las empresas generan es valoración directa del grado de innovación que tengan. Ya sé que también cuenta el tamaño y la calidad del trabajo, todo lo que queráis, pero la innovación también cuenta. Así que yo lo que creo es que lo que debemos de hacer todos, también el parque científico que está colaborando con nosotros, es intentar extraer buenas enseñanzas de aquellos que están haciendo las cosas bien para que se extienda de verdad en el tejido productivo. No solo hacer informes, discursos, etc., porque eso está muy bien, pero llega un punto que se para. Aquí hay que intentar que el tejido productivo compita en el mundo a través de la innovación. Y eso implica a todos los sectores productivos de la comunidad valenciana. Eso es lo que quería decir hoy. Gracias. Muchas gracias a los dos, Andrés García Reche y Pedro Carrasco, por vuestras intervenciones. En la línea de lo que comentaba el vicepresidente ejecutivo de la AVI, una entidad que sin duda impulsa la innovación en la comunidad valenciana, en relación a esos aprendizajes, a esas enseñanzas, va a ir por ahí la próxima ponencia, la primera ponencia de esta jornada de hoy, porque, como todos sabemos, la innovación comienza por las buenas ideas. Una buena idea es cara, y eso lo sabéis los que estáis en las empresas. Y primero hay que empezar por conocer las experiencias también de otros, de cómo les ha ido a otros, en qué han acertado o en qué han fracasado también. Hoy hablaremos del éxito, pero también de los fracasos para llegar a los éxitos también. Por eso, por la línea de ese aprendizaje y el crear referentes, hemos titulado esta primera ponencia, ¿Qué aprender del éxito de las empresas innovadoras valencianas? para presentar las conclusiones del informe de empresa a cargo de sus autores, José María Mateu y Miguel Estruc, a quienes damos la bienvenida y agradecemos también su presencia hoy en el Parc Identificio. Bueno, buenos días, gracias por venir. Y encantado de hablar con vosotros y de contaros lo que hemos hecho, porque yo creo que en la compartición de experiencia y aprendizaje es donde todos podemos avanzar. El origen del proyecto impresa, pues tiene un poco el punto de partida, sería toda esa información estadística que a lo largo de los años hemos ido generando, que nos dice si somos innovadores, si no somos innovadores, cómo hemos evolucionado, cómo somos de innovadores en comparación con otras comunidades autónomas, por ejemplo, con otros países. Entonces, sobre esto hemos generado mucha información a lo largo de los últimos años. La Unión Europea, España, etcétera, genera sus estadísticas y tiene esa información. Nosotros incluso desde el Parc se hace el programa de caracterización de empresas innovadoras, se ha hecho durante bastantes años lo que da esa información estadística, que yo creo que es interesante, a efectos de utilizarla como termómetro de cómo vamos avanzando en estos aspectos y demás. Pero la pregunta que surgía a partir de ahí es, ¿por qué no innovamos más? Estamos pidiendo si innovamos poco, si innovamos mucho, pero la cuestión de utilidad sería, si estas empresas que tienen éxito, gracias a la innovación, se generalizaran, si hubieran muchas más empresas que hicieran innovación de éxito, pues evidentemente daríamos ese salto, ese impulso que necesitamos y que nos vendría bien para ser una región de vanguardia o competitiva a nivel internacional, o más competitiva de lo que somos. Entonces, bueno, surgió, vale, y esto cómo lo averiguamos, ya no nos sirve tanto la información estadística, sino que vamos a buscar una información cualitativa que nos diga esto. ¿Cómo? Pues preguntándoles a los que hacen esa innovación de éxito, qué es lo que hacen. Al final de lo que se trata es tener en cuenta que hay muchas empresas que intentan innovar, pero no lo hacen bien, otras que les gustaría innovar, pero no saben por dónde empezar, y entonces, pues, bueno, ahí está un poco el tema. Este no es un... Cuidado porque me siento orgulloso en el sentido de decir que esta investigación es pionera, bastante pionera a nivel mundial, porque en realidad si uno busca los estudios que se han hecho que relacionen la innovación, el cómo innovar con el éxito, no hay demasiado trabajo en este ámbito, ¿no? Entonces, creo que es muy... Era muy oportuno. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos buscado, partiendo de que teníamos esa estadística, de empresas que se identificaban como innovadoras y que tenían éxito en términos de crecimiento medio y en términos de expectativas de resultados, en términos de resultados, hemos seleccionado esa muestra, que en principio han sido 38, y les hemos entrevistado en profundidad. ¿Qué es lo que hacéis para innovar con éxito? El detalle estadístico lo tenéis en el informe. Aquí lo que vamos a comentar son un poco algunas ideas, sobre todo las conclusiones. Luego ampliaremos con la mesa redonda y les preguntaremos, seguro que algunas cosas nos podrán contar las empresas que estarán en la mesa. Lo que hemos hecho fundamentalmente es extraer las conclusiones que pensamos pueden ser de utilidad para otras empresas que quieren ser innovadoras o que son innovadoras pero no consiguen el éxito que quisieran. Entonces, esto es lo que os vamos a ir contando brevemente, que lo tenéis con más detalle en el... Entonces, al final se extractan 14 conclusiones. La primera de ellas dice, las EBI, este es un acrónimo que nosotros hemos definido para nombrarlas, Empresas Valencianas Innovadoras de Éxito Impulsan la Innovación desde la Dirección de la Empresa. Este era un resultado que más o menos podíamos esperar, en el sentido de que al final las empresas se mueven hacia donde dicen sus jefes. Pero, lo que creo que el estudio ha puesto de manifiesto es un poco como el grado, el grado de impulso desde la dirección es muy relevante y puede colaborar o no a ese éxito. Entonces, aquí hemos puesto... Una de las cosas que hacemos es, como teníamos toda esa información de las empresas, el informe recoge una especie de microcasos, explicando cosas concretas que hacen determinadas empresas concretas. Entonces, es una de las cosas que creo que amplía información en el estudio. Y así empezamos con el caso de Boomerania, una empresa que hace robots ahí en Elche y que, curiosamente, claro, cuando seleccionamos la muestra intentamos que tuvieran cierto recorrido, que no fueran recién creadas, porque esto no nos iba a aportar demasiado. En cuanto al tamaño, intentamos que tuviera cierto tamaño, pero no fuimos muy exigentes porque queríamos tener pequeña empresa, gran empresa y aprender de todas. Pero, curiosamente, Boomerania es una de las que no cumplía el filtro inicial en el sentido de que empezó a operar prácticamente en 2020. Todas las demás les pedíamos más antigüedad. ¿Por qué a Boomerania no se lo pedimos? Porque es una empresa, en mi opinión, como casi todas las que hay aquí, bastante espectacular. Y lo que ha hecho, sobre todo, lo que es espectacular, sobre todo, es lo que ha hecho en tres años de recorrido. Tiene varios modelos de robots, es el cuadrúpedo este, que usa con fines militares y con fines de acompañamiento a invidentes. O sea que hay una trascendencia, además, de sostenibilidad social, de desarrollo social muy interesante. Y es un ejemplo muy paradigmático de cómo su CEO, Isidro Fernández, es capaz de capitalizar, de empujar esa empresa. Como anécdota, una de las cosas que cuenta es, aquí las reuniones las hacemos de pie, porque así nos aseguramos que sacamos todo el rendimiento al tiempo. Si te sientas, te relajas. Entonces, hacemos las reuniones de pie. Entonces, bueno, el grado de impulso es una de las cosas ahí de fondos relevantes. Segunda conclusión, las SEBI extienden la innovación a toda su cultura organizacional, no solo a un departamento o área funcional determinada. Esto es también, esto es una cosa más que contrasta un poco más con el, sobre todo con lo que están haciendo muchas empresas en el ámbito de la innovación. Porque es bastante habitual esto de crear el departamento de innovación, el responsable de innovación y que de alguna manera, pues parece que es un poco el departamento que se ocupa de lanzar productos nuevos, de intentar mejorar procesos, etc. Pero lo que hemos visto en el estudio es que las EBI, las empresas valencianas innovadoras de éxito, no se conforman con que la innovación sea el leitmotiv de ese departamento, sino que lo extienden a toda la organización. Toda la organización absorbe como criterio fundamental el alinearse con la innovación. Esto sí que es más nuevo, en este sentido, y hemos encontrado como muy relevante. Toda la organización aparece un poco con el hilo argumental de la innovación. Aquí a mí es curioso porque a mí me resulta un poco, encuentro una analogía muy interesante con lo que pasó con la calidad en los años 80, cuando los japoneses nos enseñaron aquello de que la calidad no era solo cuestión de un departamento de calidad, sino que tenía que ser una disciplina horizontal y eso revolucionó el ámbito de la calidad en todo el mundo, pues aquí un poco encontramos lo mismo. La innovación es una disciplina horizontal, por lo menos en las empresas innovadoras de éxito, con lo cual habría que aplicarse la conclusión. Ahí pongo el ejemplo de Afrasa, pero como tenemos aquí a Remedios, pues ya no me voy a extender mucho. Ella hace referencia ahí, pues que ellos tienen en el comité de catálogo. A la hora de tomar decisiones relacionadas con la innovación, pues evidentemente implican a todos los departamentos que son relevantes o casi todos, porque al final eso es lo que permite que haya esa integración horizontal. Tercera conclusión, la SEBIE conceptualizan adecuadamente qué es la innovación y lo que ésta puede hacer por ellas. Esta es otra cuestión muy relevante. La innovación, como tal, es un concepto con muchas aristas, diría yo, y que en ocasiones se llama innovación a muchas cosas. Fijaos que se llama, desde el principio ya se llama a un producto innovador se le llama innovación, a un proceso innovador se le llama proceso innovador y al propio proceso de innovación se le llama innovación. Al final estamos creando ahí una confusión un poco con los términos importante. Pero más allá de esto y más relevante es aquello de que muchas veces confundimos cosas y en esto no colabora mucho esto de que siempre estemos hablando de I más D más I, porque I más D más I al final es juntar churras con verinas. Entonces I más D es una actividad que genera conocimiento a partir de recursos, inyectamos recursos para generar conocimiento, mientras que la innovación senso estricto sería al revés. A partir del conocimiento genero productos, procesos nuevos, etcétera, que generan riqueza, puestos de trabajo cualificados, etcétera. Entonces claro, tenemos dos cosas y a veces esto se confunde y nos lleva a confusiones. Ahí he puesto el ejemplo de Guillermo de Guillermo de Colortec que lo expresaba. Pero claro, entonces ¿qué es innovación? Nosotros nos hemos centrado en la parte de verdaderamente de innovación que hacen las empresas para absorber conocimiento y transformarlo en productos y procesos innovadores. Hay otra confusión que todavía más allá que es se confunde muchas veces lo que es mejora continua con lo que es innovación. Mejora continua es con el conocimiento que ya tengo mejoro mis productos y mis procesos. Ya podemos entender que la innovación va más allá porque lo que hace es buscar conocimiento nuevo para generar esas mejoras en procesos y productos. Con lo cual hay un salto cualitativo y relevante. ¿Cuál es la diferencia? Lo que dice Guillermo la diferencia es el riesgo. Es evidente que con la innovación hay más riesgo pero yo añadiría también hay más potencial de mejora también hay más potencial de éxito. Esto lo voy a ilustrar también con este otro ejemplo que ilustra al principio la cuarta conclusión. la SEBIE la SEBIE define sus retos de manera inteligente. En sí lo que estamos viendo es que la SEBIE tienen el conocimiento y tienen la capacidad de entender bien qué es lo que llevan en tres manos en lo relativo a la innovación y por lo tanto sacarle todo el producto. Ponemos ahí el ejemplo de Aquaservice o todas las empresas que hemos analizado porque además la conocéis más o menos porque estos señores al final ¿qué están haciendo? Pues están llevando bidones de agua a tu casa para que bebas. No parece una cosa tan innovadora. ¿Dónde está aquí la cuestión? La verdad es que en el ámbito del marketing y la comercialización por ejemplo son muy innovadores pero ¿qué pasan los procesos productivos? Bueno, los procesos productivos es que son muy simples un señor que lleva un bidón y te lo lleva a casa y entonces puedes decir bueno ¿cuál es el reto aquí? Hombre, el reto aquí es que no se me lesione ninguno porque está haciendo un trabajo físico algo que hacen muchas otras empresas también trabajo físico ¿cómo podemos mejorar ese trabajo físico? ¿cómo podemos aligerar ese trabajo físico? ¿cómo podemos asegurarnos que no se van a producir lesiones? Entonces la empresa que practica podríamos decir podemos practicar la mejora continua y tirar de todos esos metodologías de prevención de accidentes laborales y demás y decirle hombre pues ten en cuenta que cuando levantes el bidón no tienes que hacer el esfuerzo con la espalda tienes que hacerlo flexionando las piernas etcétera estas cosas que dicen las metodologías de prevención de riesgos laborales ¿no? Bueno Aquaservice va un paso más allá y dice no, no es que hay tecnología por ahí que me permite visualizar modelizar qué esfuerzos hace o no hace la persona al hacer determinados esfuerzos entonces entonces se alían con una startup que trabaja esto le ponen sensores hacen una experiencia poniéndole sensores al operario y sacando conclusiones de incluso cómo mejorar o cómo añadir herramientas instrumentos que faciliten o cómo tienen que evolucionar esos instrumentos para facilitar su labor evitar riesgos etcétera mejora continua que cuidado todas las empresas tenemos que aplicar la mejora continua evidentemente pero además podemos aplicar la innovación no son incompatibles la SEBIE orientan su innovación mediante una información de mercado amplia y actualizada aquí en el trabajo que hemos hecho aparte de analizar lo que hacen las empresas etcétera hemos intentado modelizar cómo se produce la innovación tener en cuenta que las decisiones en el seno de la empresa no se toman en base a la realidad porque la realidad es demasiado compleja y porque la realidad es algo que está fuera de nuestra cabeza las decisiones se toman en base a la percepción que uno tiene de esa realidad al modelo mental que se ha construido entonces contar con buenos modelos es muy útil para tomar buenas decisiones nosotros hemos intentado en ese sentido también en el trabajo que se ha desarrollado mejorar el modelo de cómo se innova entonces partíamos este es casi un modelo intermedio el modelo final lo presentará luego Miguel y lo tenéis al final del documento pero aquí vemos un poco claro partiendo de la I más D la I más D más formalizada la que hacen universidades y otros institutos etcétera es lo que arranca el proceso de innovación que es este que vemos aquí en azul más claro pero claro en ese proceso también incorpora y también se añaden informaciones muy diversas que proceden de los propios competidores de otros referentes y sobre todo del mercado que al final es un poco lo que da lo que termina de plasmarse en la conclusión esto sale muy claro y muy conciso a lo largo del estudio las empresas valencianas innovadoras de éxito tienen un ojo muy claramente puesto en el mercado y eso alimenta el proceso de innovación de manera sistemática podríamos decir fijaos que este es el triángulo que aparece aquí que es el triángulo de la decisión el primer paso del proceso de innovación es la captación de ideas a partir de la I más D a partir de otros referentes y luego cuando tengo esas ideas generadas pues llega el momento de tomar decisiones conclusión importante en esa toma de decisiones las EVIE alinean las innovaciones a implementar con la estrategia de la empresa esto como tantas otras veces la planificación en la empresa tiene que incorporar unas ideas fuerza tiene que incorporar unos retos importantes en la línea que se alinea con dónde estoy y qué es lo que quiero ser con los objetivos que marca la estrategia entonces lo que hemos visto en estas empresas es que la selección que se hace de qué proyectos de innovación van a poner en marcha a partir de las muchas ideas generadas que es otro aspecto importante cómo generar ideas pero luego cómo las selecciono sobre todo en función de cómo se alinean con la estrategia aquí también aparece el criterio esa gestión inteligente que decíamos antes y que se ve muy claramente en estas empresas la SEBI abraza el paradigma de la innovación abierta otra de las cosas que hemos introducido en la investigación ha sido el usar o el de alguna manera enmarcar lo que hacen estas empresas en los paradigmas de la dirección de empresas esto es relevante porque al final nos permite aprovechar aquello de caminar a hombros de gigantes aprovechar el conocimiento que ya existe en este ámbito contrastarlo y construir a partir de ahí entonces ahí no voy a extender en en aspectos más técnicos pero sí que he sacado un poco a colación porque además sale en la en la conclusión el tema de la innovación abierta la innovación abierta no lleva tanto tiempo como algo formalizado como teoría formalizada porque el libro de Chesbruch es el que os pongo ahí desde hace 20 años pero sí que es cierto que las empresas innovadoras de éxito pues lo están aplicando ya de manera más o menos sistemática ¿a qué viene a decir esto de la innovación abierta? pues bueno surge como contraste casi con lo de la innovación cerrada que es lo que se hacía antes antes decía vamos a hacer I más D vamos a hacer innovación vamos a generar cosas pero vamos a mantenerlas en secreto para que no nos copien y para asegurarnos que todo el retorno de ese esfuerzo lo captamos nosotros lo que viene a decir Chesbruch que no es que bueno él formaliza la teoría pero en realidad de alguna manera la extrae de hacer algo como hemos hecho nosotros ver qué están haciendo las empresas qué están haciendo innovación con éxito y entonces él llega a la conclusión de que aquellas empresas que son precisamente mucho más permeables mucho menos cerradas que colaboran con otras en desarrollar conocimiento y en aplicarlo a proyectos etcétera que establecen todas esas fórmulas de colaboración son muy amplias acaban siendo mucho más rentables ¿por qué? porque esas sinergias que generan todos esos socios crean mucho más valor de las que puedes crear tú solo entonces aunque tú no acabes aprendiendo todo el valor para ti sales ganando en la partida y aquí lo que hemos visto es que la serie están siempre involucradas en proyectos colaborativos si es necesario buscan un partner para una cosa específica que necesitan y se alían con un tipo que han encontrado en Noruega que es alguno de los casos que aparece el caso de DIGMA buscando a alguien que se dedique a esto y tal y bueno y con las nuevas herramientas telemáticas que puedes trabajar con cualquiera en cualquier parte del mundo realmente ahí se crean equipos de colaboración muy potentes bueno voy a dar paso ahora a Miguel que nos comenta las otras siete y así cambiamos de interlocutor ¿se oye? sí bueno gracias José María vale entonces bueno la siguiente conclusión que hemos llegado en el estudio es bueno esto que dice aquí las SEVIES acceden a un amplio espectro de tecnologías bien directamente o bien a través de las colaboraciones como ya ha dicho José María que pueden llegar a ser muy originales la verdad aquí bueno de forma directa hemos visto que evidentemente las empresas innovadoras pues muchas todas van a ferias hablan mucho con sus clientes con sus proveedores y siempre tienen mecanismos de vigilancia tecnológica aunque sea concretos o abstractos pero todo el mundo tiene claro que tiene que estar abiertos a introducir nuevas tecnologías o conocimientos en sus en su bueno en su día a día vale aquí tenemos dos ejemplos muy claros y muy diferentes José María hablaba de Digma Digma es una bueno es una startup que está en la UPV ellos hacen ahí no se ve muy bien pero hacen como unos teclados ergonómicos que para gamers y gente trabaja mucho en el ordenador y ellos venden y no mucho ya como venden venden a través de kickstarter es como lanzan sus productos con crowdfunding vale y a través de eso han creado una comunidad de usuarios y de clientes muy potente y muy fuerte que se siente muy unida a la empresa y lanzan retos tecnológicos que tienen a su comunidad quien de forma totalmente gratis y altruista vamos les ayudan incluso tienen llamadas con ellos para explicarles pues mira para hacer el tema de que se separe el teclado y no tengas ningún problema pues hay gente experta que les ayuda simplemente porque han creado una comunidad y un vínculo con sus clientes muy bueno y bueno y a través de eso pues van incorporando conocimientos incluso tecnologías externas vale el caso de Aquaservice por ejemplo que ha nombrado José María una empresa totalmente diferente no un monstruo pero una empresa muy grande y de las más grandes que hemos analizado en el estudio ellos tienen más recursos y ellos colaboran para el tema que ha comentado José María de mejorar la postura de los trabajadores han colaborado con una aceleradora de startups vale con la que suelen colaborar para lanzar el reto y que ellos buscaran entre su comunidad de startups las que pudieran ayudarles vale a solucionar este reto con eso estas startups representaron diferentes soluciones y a partir de ahí pues ya formalizaron una colaboración y empezaron a trabajar juntos vale y pudieron acceder a tecnologías completamente fuera de su alcance o incluso de su día a día de su área de conocimiento gracias a estas acciones vale y hemos visto ejemplos que no están aquí pero bueno están en el libro por ejemplo Multiscan hace como screening de tecnologías que no están en su área y por ejemplo ha desarrollado un tag para analizar jamones la calidad de los jamones vale porque son cosas que si no tienes esta mente de innovadora que comentábamos antes que impregna toda la empresa no se suelen hacer porque cada uno pues está cerrado lo suyo y ya está vale después eh otra conclusión y yo diría que es de las más importantes porque esto nos lo repitieron mucho vale es que las evillas despliegan esfuerzos relevantes y en ocasiones hasta creativos para incorporar talento en sus organizaciones vale al final eh bueno las empresas o las personas eso es lo primero y en más en el área de innovación eh se necesita mucho talento talento que muchas veces viene de las universidades y un problema que muchas han dicho que tampoco no era el objetivo este pero que cada vez hay menos talento eh y cada vez la gente de las universidades llega menos preparada vale y eso es un problema que hemos detectado que muchas nos lo han dicho es algo a notar también vale entonces están compitiendo por un talento que cada vez es más escaso y compite para competir tienen que ser eso muy creativos porque al final compiten con multinacionales con empresas que están en Madrid en Barcelona las que están aquí en Pueblos con las empresas de Valencia que al final eso también atrae más al personal vale y aquí pues bueno una de las estrategias que hemos visto que tienen muchas de estas servillas es que colaboran mucho con las universidades al final colaboran ya en proyectos de innovación crean buenas relaciones con los investigadores y a partir de ahí tienen estrategias de pues bueno hacer TFG TFM incluso algunas hacen doctorados industriales en colaboración con los grupos de investigación van a dar charlas y formaciones a las clases que parece que no pero ya creas una imagen de empresa innovadora y te vas a conocer entre el alumnado y esto al final te da acceso preferente al talento vale que al final es como puedes competir con tus competidores cogiendo la gente a lo mejor gente vale entonces aquí eso hay muchas estrategias tener buena relación con las universidades y hacer toda esta serie de actividades con ellas también hemos visto que hay otras que hacen pues premios o concursos entre universitarios incluso de toda España y les sirve incluso como filtro porque ellos ya pueden cribar a los mejores estudiantes y dar como premio pues una estancia no sé unas prácticas de un año o lo que sea entonces ya les ayuda a captar a captar talento vale después también el crear esta imagen de empresa innovadora también atrae a gente da a conocer la empresa evidentemente entre los estudiantes y ayuda a atraer a gente con inquietudes en este sentido que al final es gente normalmente pues que si quiere trabajar o le mueve la innovación vale va a buscar tu empresa y es gente que normalmente pues está muy son muy buenos profesionales podríamos decir vale y aquí también pues bueno ejemplos concretos por ejemplo aquí tenemos Multiscan que ellos están en Alcoy claro Alcoy pues sí es una ciudad importante a nivel industrial aquí en Valencia pero tampoco es que sea no es Valencia ni Alicante y tienen que competir de alguna manera con las otras empresas para poder captar y sobre todo retener el talento que si no pues se va a otros sitios vale entonces ellos están creando un máster en colaboración con la universidad allí en el campus del Alcoy y eso atrae a mucha gente en este caso creo que es de robótica e inteligencia artificial o algo así pero es muy específico y atrae a la gente que le interesa esto y muchos van a acabar trabajando en Multiscan porque al final es la empresa de referencia allí donde está vale también ellos hacen todo el tema de doctorados industriales dan becas a estudiantes y demás vale y además también tienen espacios físicos por ejemplo aquí en la UPV no sé si aquí en la UPV tienen pero en diferentes universidades que también pues bueno dan a conocer la empresa y les ayuda a captar el talento y algo que también que nos han dicho que ya es más más tradicional no solo lo hacen las EBIES pero al final cuidar al personal vale cada vez se está viendo que es más importante cuidar al personal y bueno están las empresas están implementando estrategias pues de teletrabajo de horarios flexibles el tema de bueno dar el seguro médico y todo esto y cada vez le están dando más importancia porque es una manera que compites ya no por salarios que a lo mejor no puedes llegar a competir con un Microsoft o con una multinacional muy grande pero compites de otras maneras y haces que la gente se quede vale al final es lo que decimos el talento la empresa es el talento que tienes vale entonces bueno la siguiente que tenemos o que hemos visto es que las EBIES vale incorporan innovaciones de carácter organizacional no solo innovaciones puntuales en crear nuevos productos nuevos procesos vale y este tipo de innovaciones organizacionales al final crea una ventaja competitiva más grande invirtiendo menos recursos vale son innovaciones que impregnan a toda al funcionamiento general de la empresa vale y aquí tenemos ejemplos muy buenos de como las empresas se innovan por ejemplo en modelos de negocio que eso te da una ventaja competitiva mucho más grande que sacar un producto innovador o un nuevo proceso que acorte los tiempos de X porque eso al final te van a poder alcanzar los competidores pero innovando a nivel organizacional pues la ventaja competitiva que vas a crear es más grande aquí tenemos por ejemplo el caso de LinksView no sé si lo pronuncio bien pero bueno vale al final ellos hacen desarrollo de software a medida igual va un ayuntamiento que necesita una plataforma para no sé comunicarse con los ciudadanos vale ellos pues la desarrollan a medida y ya está y se la vendían al cliente vale pero vieron que tenían que intentar cambiar para poder escalar su modelo de negocio y poder ese mismo desarrollo aprovecharlo para vender a otros clientes entonces lo que han hecho básicamente es simplemente enfocar estos estudios estos estudios perdón estos desarrollos o sus proyectos para que puedan ser adaptados muy fácilmente a otros clientes vale entonces ahora desarrollan un producto a medida para un cliente que además ya estás validando que hay una necesidad de mercado porque el cliente te lo está demandando tenía ese problema y yo he hecho esto para este ayuntamiento y ya lo diseño de manera que sea muy adaptable a otros y a partir de ahí puedo crear una nueva línea de negocio o un producto específico para los ayuntamientos que voy a intentar poder vender y sacar mucho más rendimiento del desarrollo que había hecho vale y aquí después tenemos otro caso que sí que diría que es más innovador en cuanto a porque el tema de Linksview pues hay bastantes empresas que lo están al final se están reenfocando sin muchas consultoras el tema de VLC Photonics es una spin-off que surge de la UPV aquí al lado y ellos ya nacieron con un modelo de negocio totalmente innovador para el sector en el que están vale ellos están en el sector de la fotónica hacen chips fotónicos y en claro y están muy ligados a la electrónica vale en la electrónica sí que existen lo que se llaman las design house o al final tú vas a este tipo de empresas te diseñan los chips que tú quieres y ya está pero qué pasa que en el área de fotónica esto no era posible había empresas que hacían chips fotónicos con tecnología fotónica pero estándar en el que tú no podías modificar nada no te lo hacían a medida y ellos simplemente cogieron el modelo de negocio de las design house de electrónica y fundaron VLC Photonics con ese modelo de negocio claro empezaron a a trabajar con mucha hacer desarrollos muy punteros específicos para clientes muy potentes empezaron a crecer y en 2020 creo que la compró Hitachi Hitachi no sé cómo se pronuncia tampoco vale y al final tenían una ventaja competitiva muy grande sobre sus competidores que era el modelo de negocio que tenían no sus conocimientos técnicos que también eran muy buenos pero había gente muy buena haciendo fotónica lo que pasa es que ellos tenían un modelo de negocio totalmente disruptivo para ese sector vale después pasamos a la siguiente que es que vimos que las SEBIES aplican la digitalización en sus procesos de innovación y al final en los procesos de toda la empresa esto es algo vale que igual ahí sí que podríamos llamar incluso mejora continua en parte porque la digitalización es algo que muchas empresas están implementando pero todas las SEBIES todas casi todas nos lo mencionan específicamente que es algo que están luchando por implementar a nivel de toda de toda empresa incluso en los procesos de innovación mismos vale ya no las nuevas metodologías pues nuevos softwares para gestionar y automatizar tiempo relación con el cliente y demás pero ya también incluso para acelerar el tiempo de ciertos procesos y tal y herramientas de marketing y bueno al final todo el tema de digitalización que lo aplicaban a todo en el caso de Visualy por ejemplo Visualy es una marca podríamos decir no es una empresa en sí de creo que se llama tecnologías y aplicaciones láseres la empresa que es del 33 o 34 antes de la guerra civil es una empresa muy tradicional pero desarrollaron innovaron y sacaron un nuevo producto que tienen patentado y demás una nueva manera de hacer este tipo de de piezas vale de madera sin utilizar colas ni grapas es muy ecológico el proceso y esto lo combinaron con nuevas tecnologías de impresión 3D digitalización para hacer los modelos en 3D y demás y sacaron este nuevo producto que además están vendiendo a través de muchos marketplaces alrededor del mundo con los que van midiendo los retornos que tipo de producto se vende más o menos y están automatizando todo el proceso de venta en el que el cliente puede subir el producto a través de herramientas web se puede diseñar se imprime y se puede enviar y así es como han innovado teniendo un producto patentando el cómo hacer este tipo de piezas de madera sin colas y demás y lo han juntado con la digitalización y han podido acelerar todo lo que es el proceso y mejorar las ventas de este tipo de sistemas después otra conclusión que también diría que es de las más importantes que hemos visto que es fácil de implementar pero que muchas empresas no lo hacen es que las sevillas nombran gestores de proyectos al frente de sus iniciativas de innovación y que están encargados de controlar los avances de los mismos al final aquí lo que vimos es que hay que asignar la responsabilidad de la innovación no puedo decir mi empresa innova y ya está no alguien tiene ese responsable de que esto se lleve a cabo cada empresa organiza de una manera si las más grandes pueden estructurar lo mejor otras pues el peso recae en una misma persona pero tiene que estar asignado si no se diluye en el día a día y al final no se hace nada y aquí hemos sacado un modelo con todo lo que nos comentaron todas las empresas un modelo de cómo se gestiona esta innovación al final están los responsables de innovación podemos llamar que son los que deciden en qué se va a innovar al final filtran las ideas deciden en qué se va a innovar y asignan recursos y tiempos para que se dé la innovación concreta y además asignan a los gestores de los proyectos porque esto lo tratan como proyectos específicos asignan a los gestores de los proyectos con los cuales van haciendo seguimiento cada X meses para ver que los sitios se están cumpliendo y demás y a estos gestores de proyectos son los que van a gestionar el día a día del proyecto a asignar los responsables de la ejecución y asegurarse de que a nivel semanal o diario de que se va avanzando la dirección correcta y resolver todos los problemas que puedan ir surgiendo lo que digo esto se puede dar en empresas grandes se puede estructurar así en empresas más pequeñas a lo mejor una misma persona es la que responsable del proyecto y la que lo está ejecutando pero todas esas tareas están bien definidas y cada uno sabe que es responsable y así es como puede avanzar el proceso de innovación después algo también que no esperábamos tampoco al principio que nos hablaran de esto o que fuera una que iba a ser una conclusión relevante pero es que hemos visto que las sevillas recurren a especialistas ya disponibles en el ecosistema de innovación valenciano para cometer pasos específicos dentro del proceso de innovación y esto hablándolo mucho en reuniones internas pues con José María también que hace antes no había un soporte a todo el proceso de innovación como hay ahora ahora han nacido pues bueno los institutos tecnológicos ya estaban pero han nacido consultoras que se dedican a captar fondos y todo el tema de deducciones fiscales por ejemplo que hay muchas consultoras o empresas específicas encargadas de desarrollar prototipos simplemente ellas solo hacen prototipos de productos vale esto es algo que si no se tiene no puedes hay pasos en desarrollo de productos innovadores que no puedes hacer y que la empresa a nivel interno no tiene estos procesos vale después hay empresas que se dedican solo a la certificación y acreditación de que estos nuevos productos pues cumplen una serie de normas y tal al final se ha generado un ecosistema de empresas que da soporte a la innovación y las SEBIES suelen recurrir a todas estas empresas vale y al final es algo que bueno puede ser que la ABI también lo haya fomentado y en los últimos tiempos se está dando y está siendo cada vez más importante y ya por último aquí no tenemos ejemplos porque en muchos casos son temas confidenciales vale y es algo que hemos visto que no se hace tanto y se debería hacer pero muchas de las SEBIES sí que nos lo han dicho que es que miden el impacto que las innovaciones tienen una vez han sido implementadas esto al final es muy importante las empresas miden la innovación se tiene que tratar con un proceso más y tienes que medir el retorno que te está dando vale porque al final ya sea un proceso un producto pero al final si no no puedes justificar y tomar decisiones informadas vale y cada bueno cada una de SEBIES al final es muy particular y tiene sus métricas concretas pero sí que vimos que sobre todo las más punteras y que tenía más claro la importancia de la innovación estaban implementando y habían implementado KPIs métricas para medir el retorno que cada innovación les estaba dando y eso lo utilizan después para tomar decisiones de si seguir innovando o si seguir innovando perdón por qué línea seguir o qué puede que está dando más retorno o menos retorno vale y además muchas trabajan en iterar estas métricas porque al final es algo que puedes tú puedes pensar que una métrica es buena y al final no te da un resultado concreto pero bueno era un proceso iterativo que tenían que tenían en cuenta dentro del proceso de innovación vale y bueno que es muy importante y se debe implementar para poder medir bien el retorno que están dando vale y ya bueno por terminar con toda la información que extraímos pues creamos este modelo vale que sí que está ahí está todo recogido no sé si puedo señalar así mira vale aquí creo no se ve muy bien pero bueno está en el informe vale partiendo de la I más D del conocimiento bueno esto sería todo el proceso de innovación en sí vale y aquí teníamos el tema de de los bueno el tema de otras entidades de las que se aprende competidores clientes proveedores y demás y el tema legislativo que después supongo que Afrasa también lo comentará más en detalle como también son factores externos que están influyendo en la innovación en las decisiones que se toman en ese sentido vale bueno eso tenemos el tema de la regulación pero empezamos una vez se ha generado el conocimiento y estas nuevas tecnologías con el con el I más D vale las empresas pues empieza el proceso de generación de ideas y aquí vimos y está todo en el informe no están las conclusiones pero vimos que hay muchas maneras de generar ideas tanto de manera externa lo que decía clientes proveedores otras empresas competidores como a nivel interno haciendo pues hay empresas que ponen buzones de ideas hacen hackatones internos hackatones con universitarios hay muchos mecanismos formales que las empresas las EBIES utilizan para generar ideas vale que ellos después puedan implementar una vez se han generado estas estas ideas vale pues ya pasaría a la toma de decisiones que ha explicado José María antes vale que pues tienes que ver que es algo que vaya en línea con la estrategia de la empresa pero además tienes que ver que haya mercado tienes que hacer estudios de mercado para ver que haya mercado para esto en el caso de los productos que la empresa tenga las capacidades de llevarlo a cabo que se enfoque a tus obtener los canales de venta para el cliente objetivo al que va a ir esta innovación cuando hablamos en el caso del producto o los procesos internos para producir este nuevo producto o implementar una nueva máquina que pueda mejorar el proceso pues que sea compatible con lo que ya tiene todo eso también se tiene que evaluar antes de tomar la decisión vale y ya después pues bueno cuando se decide en qué se va a innovar pasaríamos al proceso que he explicado antes que es la estructuración de este proyecto de innovación asignando los responsables haciendo el seguimiento vale y al final bueno ya se lanzaría al mercado y aquí el tema de las métricas hay que ir tomando métricas y viendo qué impacto está teniendo cada una de las innovaciones que se van implementando y bueno yo no sé si quieres añadir algo José María pero está todo claro y si tenéis alguna pregunta no sé si hay tiempo ahora o después Cristín vale pues después si hay alguna pregunta ya lo vemos Muchísimas gracias José María y Miguel por vuestra exposición desde luego sin duda nos queda claro que ha sido un gran trabajo y que vamos a repetir hay que decirlo habrá impresa esperemos que sí de 2023 localizando identificando más empresas y esperemos que sirva como hoja de ruta para tantísimas otras empresas del tejido productivo valenciano os ruego un minuto para poder darnos tiempo a los miembros de la mesa de esa mesa redonda que va que va a culminar en esta jornada en la que vamos a compartir las experiencias de primera mano de parte de las empresas de cinco empresas en concreto de las 38 que han participado en el informe de empresa ruego a las y los ponentes de la mesa que tomen sus asientos por favor muchas gracias pues damos comienzo a la mesa redonda bajo el título que hay que hacer para ser una empresa innovadora de éxito sin duda yo creo que crucial para establecer esa hoja de ruta de la que hablaba antes y que es la vocación que tiene sin duda el informe impresa y vamos a conocer vamos a recopilar tenemos aquí también no solo vamos a recopilar ideas sino que vamos a intentar dinamizar el debate el diálogo y el debate en torno a las claves para innovar con éxito en las empresas y establecer esa hoja de ruta para que otras empresas también se animen a activar el cambio la transformación y para ello contamos en primer lugar con Javier Calpe Javier Calpe forma parte de la familia del Paz Scientific desde hace ya años Javier Javier es doctor en ciencias físicas por la Universidad de Valencia donde también es profesor y forma parte del grupo de procesado digital de señales ha sido además también director del departamento de ingeniería electrónica investigador con muchísimos proyectos de investigación y ahí no me voy a extender a Javier pero desde luego destacar su labor de captación de talento que ha propiciado que la multinacional Analog Devices uno de los mayores fabricantes de semiconductores a nivel mundial haya seleccionado a este par científico de la Universidad de Valencia como lugar estratégico de crecimiento muchas gracias Javier por estar con con nosotras a su lado está Remedios Mellado Remedios Mellado es licenciada en química por la Universidad también por esta casa por la Universidad de Valencia y cuenta con una experiencia de 15 años en la empresa formuladora de fitosanitarios Industrias Afrasa actualmente ocupa el puesto de directora técnica en el que desempeña labores de apoyo e implantación de los planes estratégicos como componente del comité de calidad de la empresa y desde el comité de dirección de la empresa también se encarga de liderar y supervisar el desarrollo de formulaciones de la compañía homologación de materias primas así como productos de distribución y además es responsable de PRL o PRL medio ambiente y seguridad y consejera de seguridad Remedios también muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa a continuación también les presentaré a Laura Navarro Laura es licenciada en ingeniería de caminos canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia en la especialidad de hidráulica y medio ambiente ocupa el puesto de chief operating officer del laboratorio de investigación de ensayos clínicos para el desarrollo de probióticos y biomarcadores en bioítas ¿lo digo bien Laura? en bioítas actualmente cursa un doctorado en el programa de ingeniería computacional y medio ambiente en la UCAM y además cuenta con experiencia previa en puestos como ingeniero de procesos y quality control manager en el sector industrial también Laura te agradecemos tu presencia hoy en esta mesa también a continuación os voy a presentar a Tina Gama Tina es CEO de la compañía Teralco Group licenciada en economía por la Universidad de Alicante con 25 años de experiencia profesional y de esos 25 años en los últimos años se ha dedicado al desarrollo de Teralco Group hacia un volumen de negocio mayor priorizando siempre dice Tina siempre priorizando a las personas y sus valores la innovación dices también es cada vez más importante dentro de las uniones de estrategia donde la profesionalidad del equipo es esencial para conseguir un buen trabajo grupal destacamos en parte de tus respuestas a la entrevista que nos concediste en el informe impresa y también por último cabe presentar también a quien damos también la bienvenida a esta mesa de debate Alexis Nadal que es socio fundador y CEO de la compañía Nayar Nayar digo bien o Nayar ni os lo habíais planteado Nayar 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 Systems y además eres presidente de Charcia Tech la asociación de empresas tecnológicas de Castelló es ingeniero técnico industrial con más de 20 años de experiencia profesional su capacidad para analizar el entorno gestionar los recursos y exprimir al máximo muy importante exprimir al máximo el talento de los profesionales es clave para consolidar a Nayar como una compañía líder europea en esto que llamamos el internet de las cosas internet of things para ascensores en esta mesa como verán hemos intentado representar no solo a las tres provincias de la comunidad valenciana tenemos empresas alicantinas de Alicante, Elche Castelló y Valencia sino también y muy importante a diversos sectores a sectores punteros de la economía valenciana microelectrónica agricultura biotecnología digitalización transformación digital consulta GIT en fin hemos querido representar sectores y también por supuesto a las tres provincias en esta mesa y absolutamente paritaria también hay que decirlo eso también enhorabuena a las mujeres también que estáis ahí y que apostáis por estas carreras profesionales dentro de las STEM también por empezar para empezar el debate porque queremos que sea un debate de ideas vamos más allá de los análisis estadísticos de los números queremos sobre todo debatir el generar ideas que es por donde todas las empresas a las que pertenecéis habéis empezado se ha empezado siempre por las ideas y en cómo conseguir buenas ideas y cómo aplicarlas la primera cuestión cuando hablamos de innovación y cómo se trasluce de informes como el informe impresa la innovación se considera digamos el puntal para la competitividad hablemos de términos de competitividad queremos saber en cada una de vuestras empresas cómo la innovación os ha ayudado en esa línea en la competitividad por ejemplo remedios remedios representa aquí a la a la empresa a industrias a frase por recordarlo sí tengo se me oye tengo que decir que industrias a frase ya no se llama industrias a frase cuando se empezó la la entrevista con vosotros sí y en poco tiempo pues bueno hemos sido comprados por una multinacional positivo esperemos pero lo comento porque sí que es verdad que lo que voy a decir ahora mismo es hablando en nombre de industrias a frase que es como se empezó o sea no sé cómo se va a modificar esto entonces me voy a lo de antes bueno en el sector somos fabricantes de fitosanitarios el sector fitosanitario pues nos estamos muy atados por la regulación nos aprietan mucho y nos lleva mucho tiempo conseguir poner en el mercado un producto muchas veces hemos fallado antes al inicio se comentaba que hay veces que son fracasos es cierto y el problema es que en este sector se pierde mucho dinero estamos hablando que poner un producto en el mercado ronda un millón de euros esto nos lleva a que la innovación por ser una pequeña empresa en ese momento no puedes hacerlo solo sueles hacerlo en equipo con otras empresas de tu mismo sector y se hacen grupos de trabajo colaborativos que también se han comentado se hacen llamar task force lo digo porque en el sector son conocidos así y bueno la innovación o competitividad pues en un principio no estás sola porque vas en un equipo de trabajo pero si una vez pasa el tiempo y que suele ser a nivel nacional de unos 5 años tenerlo puedes diferenciarte o ser más competitivo en tu sector haciendo unos usos específicos de ese producto en el cual pues ahí es donde está a lo mejor la clave de la innovación del enfoque que le pueda dar cada empresa cada empresa puede pensar que un uso de ese producto en un cultivo es más relevante que en otro y al final es lo que te da la competitividad frente a los otros porque en un inicio exclusividad de producto no tenemos no hemos tenido hasta ahora esa capacidad de inversión Te agradecemos que compartas con nosotros una visión desde una empresa que pertenece al sector de la agricultura o sea el sector agrícola y ahí nos vamos a Nayar Sí Internet of Things aplicada a los ascensores ¿cómo lo vivís vosotros? La innovación aplicada recordemos a la competitividad y a la regulación Sí de alguna forma nos gusta decir que obtenemos la suerte de que Nayar System se creó con un producto o un servicio innovador ya desde el inicio entonces es una etiqueta que llevamos desde el principio y la llevamos con honra de alguna forma porque sin la innovación no hubiéramos nacido realmente nosotros lo que hicimos fue en el sector de los ascensores que está muy regulado pues había una normativa difícil de cumplir y decidimos ver cómo idear la forma de cómo podía ser más fácil para los ascensoristas cumplir con esta normativa pues bueno introducimos temas de voz IP introducimos de alguna forma tener que cambiar toda todos los equipos que ellos tenían que instalar para cumplir eso era muy complicado y nosotros nosotros lo hicimos todo en la nube ya directamente nadie tenía que tener líneas de teléfono nadie tenía que tener modems éramos compatibles con la mayor parte de dispositivos y esa fue una innovación además fue disruptivo en el mercado no había nadie que hiciéramos lo que hacíamos nosotros y bueno esto era 2007 en 2007 se ponían líneas de teléfono fijas ahora ya pues las líneas de teléfonos fijas no existen en el sector del ascensor y cuando viene se ponen las líneas de teléfono móviles en los ascensores la línea de teléfonos es obligatoria es la línea de emergencia entonces en muchos edificios no se podía poner en marcha el ascensor hasta que llegaba pues en aquel momento telefónica instalaba la red de teléfonos pues bueno iba el instalador de ascensores con una cajita bajo el brazo y ponía una línea móvil y de una forma inmediata sin contar aunque la zona no estuviera urbanizada podía poner en marcha el ascensor eso era algo muy potente para ellos nosotros vimos ahí la oportunidad de conectar el ascensor a internet además ya que tenemos la línea de teléfono móvil viene implícito ya una cantidad de datos y bueno empezamos a idear servicios sobre ello de alguna forma lo que quiero decir que a lo mejor lo hemos tenido fácil porque somos una empresa tecnológica en un sector muy tradicional y muy regulado y conociendo tecnología y conociendo el sector nos ha sido fácil innovar o nos ha salido casi sin querer os querría decir gracias Alexis vamos a dejarlo en ese punto recuperaremos también la experiencia de Nayar creo que también es muy importante preguntárselo a un sector como es el biotecnológico al que representa en esta mesa Laura a través de Bioitas ahora para vosotros que ha significado o que significa la innovación en términos de competitividad y también atendiendo un contexto de regulación pues a ver para nosotros la innovación es básica es el pilar fundamental de nuestra empresa sin ella no existiría Bioitas nosotros empezamos como Naya diseñamos un producto probiótico para uso de dermatitis atópica esto fue muy disruptivo porque hasta ahora la dermatitis atópica se trata con medicamentos esto es un complemento nutricional quiere decir que es mucho más inocuo y además el tratamiento que había estado ahora era tratamiento tópico esto es un tratamiento oral entonces a partir de este punto digamos que seguimos este modelo de desarrollarnos los productos y bueno no tendríamos que olvidar el mercado si no fuese por la innovación porque bueno el suplemento nutricional pues la digamos que la competencia aquí es altísima entonces tenemos que diferenciarnos de algún modo y además digamos que nosotros vamos más hacia compañías farmacéuticas porque lo que intentamos es darle un uso clínico un uso médico al probiótico entonces bueno hacemos ensayos clínicos y directamente intentamos colocarlo quizá en un sector farmacéutico para poder entrar aquí o llevamos algo muy innovador disruptivo y con un gran aval científico o directamente no tenemos nada que hacer entonces para nosotros es primordial otra cuestión que también por la que os queremos preguntar es la tecnología el papel de la tecnología en la innovación y en todos los procesos productivos de la empresa empezamos con Javiera Analog Devices para vosotros la tecnología está en el ADN ese es el centro sí somos una empresa que pues eso hacemos chips llevamos más de 50 años haciendo chips es una empresa grande que nació en Estados Unidos y que en este momento tiene más de 20.000 personas en todo el mundo antes de hablar de la tecnología y como creo que me has traído aquí para provocar un poco pues voy a disentir en algo que has dicho dices las ideas son primero y yo no sé si las ideas son primero o debería estar el cacao primero o sea el dinero tiene que estar delante y aunque yo no lo crea es así es decir la innovación es importante pero siempre tenemos que pensar que es una innovación para unos clientes que la vayan a utilizar tiene que ser competitiva tiene que ser un mercado que podamos servir tenemos que pensar en la escalabilidad de esos productos tenemos que pensar en monetizar esas cosas tenemos que pensar en el crecimiento entonces las ideas son muy 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 importantes pero tendríamos que tratar de ser disciplinados y pensar primero en el dinero y en que tenemos que pagar unas nóminas una seguridad social unos impuestos y luego vamos a hacer cosas maravillosas el Word y la Excel entonces la Excel y luego el Word y la pizarra porque yo creo que la gente es muy lista entonces si identificamos el problema hay gente muy lista que lo va a resolver y sobre todo todas las personas que me acompañan en esta mesa son muy listas y se resolverían el problema entonces a veces el problema es identificar o la dificultad es identificar el problema que se quiere resolver que luego se va a resolver entonces ya ya te he roto eso la otra cosa que te rompo es que a veces relacionamos innovación y tecnología como dos cosas que tienen que ir de la mano no es así entonces lo que pasa es que bueno nosotros sí que somos una empresa eminentemente tecnológica y yo soy más científico que empresario que ingeniero y disfruto con estas cosas entonces sí que es importante el desarrollo o sea el permitir en entender cuáles son las dificultades de tus clientes actuales o potenciales y tratar de ver cómo puedes ayudarles a que ellos mejoren a que ellos sean puedan ofrecer mejores productos a que puedan ofrecer pues soluciones más económicas más robustas que cumplan determinadas normativas y tratar de que de que ellos te hagan rico ¿vale? cuanto más cosas vendan ellos mejor para ti de alguna forma tienes que facilitarles a ellos su negocio y cuanto mejor les vaya a ellos mejor te va a ti y entonces en el caso particular de muchas de las empresas que estamos aquí pues la tecnología es la base y lo que tenemos que hacer es entender cuáles son sus necesidades y facilitarles el uso una cosa que pasa en nuestro sector actualmente antes hacías un chip muy no sé muy cañero y le dabas a los ingenieros un patracol de 200 folios y que ya se apañaran ahora no es así ahora hay que facilitar el uso de estas cosas y permitir que alguien pueda empezar a trabajar el día que recibe el chip y que a la semana tenga algo funcionando y que luego ya continuará trabajando en eso entonces la facilidad del uso cada vez es más importante en muchísimos aspectos de la tecnología nos confirmas que incluso los ingenieros no tienen tiempo para leer los manuales de instrucciones y eso que hay dibujitos tina en vuestro caso también no solo analog devices sino en Teralco Group también la tecnología forma parte de vuestro ADN sí bueno referente a esto que comentaba Javier yo creo que la clave está en entender que la tecnología tiene que ser un facilitador no el objetivo o sea la innovación se puede dar e incluso en las fases más tempranas seguro se da sin tener nada que ver con la tecnología a no ser que la innovación sea meramente tecnológica pero la necesidad de esa idea el reto que hay que solucionar el pensar un poco más allá quizá es lo más innovador la tecnología debería ser el medio que acompaña para que eso sea posible en el caso de Teralco que somos una consultora IT creo que el rol asociado a la tecnología es en dos líneas uno es un rol activo para dar soporte a nuestros clientes nosotros trabajamos en grandes cuentas y al final trabajamos con temas de Big Data IA robotización obviamente todos nuestros equipos están muy cerca de la innovación dando soporte haciendo ese rol de que la tecnología sea un facilitador pero luego en Teralco tenemos otra inquietud que es la inquietud de identificar retos sociales y que la tecnología ayude a resolverlos y esto es lo que es mi ojito derecho desde que dirijo la compañía que es Teralco Lab es un laboratorio en el que su razón de ser no es en realidad la tecnología es decir nuestro objetivo no es crear o evolucionar X tecnologías no es crear otro modelo de IA no es crear otro metaverso que obviamente son herramientas que tienen que estar y que mis equipos tienen que conocer pero la razón de ser o el propósito de Teralco Lab no es ese la razón de ser es identificar qué retos sociales como por ejemplo la trazabilidad de residuos está hoy encima de las mesas de muchos comités de dirección y cómo la tecnología tiene que dar soporte y solidez a estos procesos al final para nosotros solamente aprobamos proyectos asociados a la sostenibilidad no necesariamente del ecosistema solo también tenemos por ejemplo una solución que da soporte a todo lo que es cuando una persona emocionalmente no se encuentra bien temas de seguridad o sea pero al final tienen que ser retos sociales esa es la razón de ser entonces yo como decía Javier también creo que un cambio diferencial yo soy economista como has dicho entonces yo no soy una enamorada de la tecnología en Teralco realmente siempre hemos estado muy asociados a la innovación desde el inicio hemos tenido grandes historias de fracasos que han permitido lo que hoy somos con lo que estoy muy orgullosa de esos procesos también pero tienen que ser financieramente viables en línea de lo que decía el dinero está por delante bueno yo no estoy de acuerdo por delante está la idea pero el dinero tiene que estar y tiene que haber un buen business plan para hacer una buena innovación tiene que saber uno a qué fondos o a qué organismos debe acudir para encontrar esas ayudas tiene que saber con quién hablar tiene que saber que debe de ser abierto para mí no existe la innovación real no existe sino uno no es abierto porque te estás perdiendo un montón de conocimiento que existe en el mundo entonces tienes que tener esa mentalidad abierta y con esos ingredientes y la tecnología entonces puedes hacer grandes cosas pero la tecnología no debería de ser el objetivo eso es lo que yo te diría viniendo de una empresa tecnológica y desde una empresa del sector agrícola Remedios ¿qué dirías? ¿va por delante la tecnología? Hoy en día sí porque en nuestro sector nadie se hubiera imaginado a ver va un poco relacionado con la legislación como siempre pero en nuestro sector fitosanitario nadie se hubiera imaginado un avance tecnológico como el que se está empezando a ver de aplicación de producto fitosanitario por drones o sea no estamos preparados para eso a día de hoy por lo menos nosotros y creo que muchas empresas de nuestro sector tampoco se ha hecho un gran avance tecnológico esto va muy ligado a los objetivos de desarrollo sostenible por buenas prácticas agrícolas en el que quieren reducir el uso de producto fitosanitario y la forma de hacerlo este avance tecnológico es el uso de drones para el lugar de ir y preparar bueno imagino que todos habréis visto los tanques de aplicación de un agricultor son volúmenes muy grandes eso se va a reducir a un drone que por muy grande que sea el drone no cabe el mismo volumen y la idea es hacer aplicaciones parciales de donde realmente haga falta entonces ese avance tecnológico ya está hoy en día y yo creo que no estamos preparados todavía para eso eso nos va a obligar a innovar mucho en ese en ese camino una porque seguramente tendremos que pensar diferentes envases innovar en la forma de presentación de los productos de aplicaciones de dosis de concentración de producto o sea hay mucha línea de innovación ahí por enlazar porque también Alexis ya lo avanzaba antes en su intervención anterior y Laura también por ir avanzando por lo enlazamos con innovación abierta y esa falta de 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 cómo llegar a otros procesos es la que también nos estás explicando Remedios en en vuestros casos Laura Alexis eh se puede hablar también en vuestros casos de colaboración de innovación abierta y como esto la tecnología la innovación facilita esa esa colaboración con otras empresas del sector o con otros agentes del sector bueno en nuestro caso eh si la colaboración es primordial porque hay muchos procesos que nosotros no podríamos llevar a cabo más específicos de laboratorio a lo mejor entonces es necesario contar con con grupos de investigación de universidades o incluso con con otras empresas que a priori eh podríamos pensar que que no tenemos nada en común pero que luego pues las sinergias están ahí un ejemplo de ellos un consorcio que tenemos con una empresa juguetera y la universidad politécnica de valencia donde estamos bueno es un proyecto financiado por la avi y estamos buscando eh cómo aprovechar el residuo del bagazo pues bueno a priori podríamos pensar que que esto nosotros ahí tenemos poco que ver y poco que hacer pero bueno una vez eh utilizamos la la innovación como algo abierto con otras instituciones o otras compañías te das cuenta de que se puede hacer muchísimo más y que podemos aprovechar muchos procesos que a priori no vendrían a encajar con nuestro sector muy interesante Alexis Sí al final una empresa es finita no tienes recursos ilimitados y tienes que colaborar con otras empresas no hay más desde desde proveedores tanto de hardware como de software en nuestro caso nosotros trabajamos mucho con con sistemas linux y sistemas abiertos y además liberamos también código en favor de que de que la comunidad también se beneficie y bueno muchas veces la tecnología está ahí pero no está al alcance no estamos preparados como decía Remedios no estamos preparados y ahí necesitas rodearte de otras empresas por ejemplo nosotros en Naya Systems en temas de inteligencia artificial pues estamos colaborando con otras empresas esto es algo que se está iniciando en el sector del ascensor es un camino largo llegaremos no sé cuándo pero llegaremos pero es imprescindible aquí pues con grupos de la universidad con otras empresas con institutos tecnológicos el poder aprovecharte del conocimiento que hay fuera no partir de cero o sea donde tú sabes mucho pues bien pero donde no sabes partir de cero es casi imposible en la empresa de toda la vida pues cogían a un experto pero a lo mejor no funcionaba pues porque ese experto no estaba bien en esa ciudad o porque no no se llevaba bien con el director muchísimas cosas entonces la colaboración con empresas yo creo que cada vez se vuelve se vuelve más imprescindible y aquí quiero hacer un apunte nosotros en Castellón pues realmente el sector tecnológico es pequeño somos pocas empresas las que nos definimos tecnológicas y estamos antes has comentado que soy presidente de Sarsatec de la asociación de empresas tecnológicas pues estamos trabajando en eso en aumentar el ecosistema en que cada vez haya más cantera tecnológica pues para asegurarnos un futuro en nuestra tierra ¿no? se trata un poco todo esto todas estas colaboraciones van de la mano al final vamos avanzando en ideas y os voy a preguntar precisamente por ellas ¿cómo se generan las ideas? ¿cómo se seleccionan? si habéis creado instrumentos específicos en torno a ellas para aplicarlas a todos los procesos productivos y procesos innovadores dentro de las empresas Javier empezamos por ti intentando enlazarlo con lo que decía antes cuando decía yo el dinero es lo primero mi planteamiento es hay muchas cosas que se pueden hacer y al final digamos poniendo recursos y con la inteligencia que hay disponible se pueden hacer muchas cosas entonces lo importante es identificar el problema un poco un símil estúpido ¿no? pero la industria del automóvil quizá al principio la innovación era que el coche fuera más rápido luego era que tuviera más autonomía luego era dotarle de seguridad luego era pues que bajara el consumo y ahora a lo mejor incluso la innovación va más en modelos de negocio de necesito un coche o lo que quiero es disponer de una plataforma para moverme en algún momento entonces hay que tener siempre los ojos abiertos y no dejarse deslumbrar solo por la tecnología como centrábamos antes es decir en cada momento de la industria pueden haber unas necesidades concretas sobre las que haya que centrar entonces yo creo que es importante llamémosle vigilancia tecnológica llamémosle el hablar con los clientes el entender el identificar el problema antes de ponerse a trabajar sobre él porque yo creo que en este momento bien dentro de las empresas o bien a través de innovación abierta hay muchas herramientas y mucho talento incluso financiación para desarrollar soluciones entonces sí que no quiero ya enrollarme más pero centrar el problema al principio Tina bueno pues en Teralco ha habido como dos fases como decía antes hemos sido innovadores desde el principio creamos un producto para administración pública que decidimos después de años desinvertir y siempre ha estado esa forma de mirar al mundo que creo que es la clave esa forma de mirar al mundo en la empresa y en la sociedad en general de pensar se puede ir más allá y vas mirando buscando algo a veces no sabes lo que buscas esto era antes a partir de la constitución de Teralco Lab que es el como os comentaba el laboratorio hay un proceso lo que hemos hecho diferente es que nosotros siempre hemos estado muy cerca de los parques científicos colaboramos con varios hemos tenido una tesis industrial varios proyectos FEDETI de IVAZ y de AVI también es decir durante 20 años eso demuestra que había una voluntad de hacer cosas diferentes siempre todos los recursos generados por la compañía han sido reinvertidos en innovación pero a partir de crear Teralco Lab lo que hacemos es que hay alguien que empuja y tiene esa responsabilidad una de las conclusiones del informe y para nosotros ha sido un cambio sustancial esa persona tiene que estar en esos foros participamos en competiciones de startup invertimos en startup aunque es verdad que eso no es nuestro objetivo primordial pero estar cerca de eso bueno pues en esos foros nos facilita saber qué se está moviendo y luego participamos mucho en foros de innovación porque realmente nos interesa entonces nuestro proceso es identificamos una idea tenemos un comité específico de innovación que lo que hace filtrar esas ideas y aquí mi rol principal es que no que tiene que casar con nuestra estrategia y nuestro propósito ideas ahí muy chulas con los tecnólogos esto no es fácil porque al final muchas veces ellos se enamoran de la solución tecnológica que habría detrás y ahí sí en ese sentido yo velo mucho porque sea lo que casa realmente con nuestro propósito y una vez que se aprueba lo que hacemos es fijar un plan dependiendo del punto de madurez es diferente una idea que te llega ya que ha testeado el mercado con un MVP es diferente a una idea que te llega en el estado más temprano que es un emprendedor que hemos localizado a lo mejor y que tiene una idea pero no se ha testeado si existe esa oportunidad real de mercado ¿vale? dependiendo de eso se cierra un plan nosotros generalmente nuestro rol es meramente tecnológico dar soporte tecnológico pero dependiendo del punto de madurez del emprendedor a veces hacemos un acompañamiento pues en esa búsqueda de otras necesidades muy importante desde mi punto de vista para nosotros al menos es no te lo quieras quedar todo es decir hay que saber que hay socios que te van a ayudar a llegar más lejos y ese pedazo tuyo más pequeño relativamente va a ser sin embargo mucho más ¿no? búsquedas de fondos participación en foros buscar otros expertos que quieran incorporarse y a partir de ahí medir lo que no se mide no se controla lo que no se controla no se mejora nosotros somos muy de data así que medir hay que poner objetivos y medirlos bien para decir que bien vamos o bien para replanteárnoslo Alexis en vuestro caso ¿cuál es el proceso por el que parte las ideas y se aplica? nosotros desde 2007 tenemos un hándicap enorme y es que como os he comentado Nayar nació con un con un producto innovador y disruptivo y eso no ocurre todos los días entonces durante 17 años hemos innovado sí hemos conseguido un producto disruptivo mejor que el primero no entonces el hándicap es enorme y mi preocupación ha sido grande hemos estado a mí generalmente me ha gustado mucho hablar con consultores de innovación contratarlos que vengan a la empresa que nos expliquen hemos intentado hacer muchas iniciativas comités de innovación tiempos para innovar premios para innovar y realmente no he estado satisfecho con ninguna al final hemos encontrado dos formas al menos en mi empresa que hay muchas más y mejores seguro pero bueno donde parece que estamos estabilizados es en dos formas primero que las ideas fluyan tenemos digamos un buzón de peticiones y luego hay un comité que las evalúa y las lleva a roadmap pero no diferenciamos si son innovadoras o no son innovadoras hay de todo hay de todo y todas tienen el mismo proceso con lo cual cuando hay alguna innovadora ese comité de gestión de esas peticiones sí que a la hora de valorar valoramos que sea innovador o no y tiene una una puntuación más pero están todas dentro del mismo saco eso de a lo mejor ahora tenemos un tiempo para innovar a mí no me ha funcionado cuando oye ahora ahora en estas dos horas vamos a innovar y la gente dice bueno es difícil ¿no? es difícil y lo que lo hemos hecho es convertirlo en un proceso normal lo que sí que es muy importante pero esto ya es porque por el carácter de la empresa tecnológica hemos creado bueno ya llevamos siete años un departamento que le llamamos garaje que de muy pocas personas en estos momentos son tres personas que juegan con la tecnología hoy mira un chip nuevo o una librería nueva y lo prueban todo al final lo prueban todo y cuando ven algo que dicen oye con con esta tecnología creemos que podemos conseguir una diferenciación en el mercado en precio en prestaciones en lo que sea vale vamos a investigarla más y lo que hacen en garaje es un dispositivo un mínimo producto viable o un software un mínimo producto viable para probar la tecnología antes de de llevarla a nuestros productos y van probando cositas oye pues mira esto es interesante esto es estable esto está funcionando bien vale pues vamos a dar el paso de crear ese pequeño producto que no necesariamente tiene que estar en el sector del ascensor y lo vamos probando y cuando ya lo tenemos testeado entonces lo pasamos ya a nuestro a nuestro a una petición que es evaluada y si esa petición es evaluada con 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 la suficiente prioridad pues nos ponemos a ello esos serían los dos caminos por una parte tenemos ahí gente jugando con tecnología y por otra parte un canal de ideas que se llegan a evaluar y así también la persona que ha dado la idea tiene un feedback y se le está diciendo oye en qué estado está tu idea también muy permíteme una cosa que me viene a la cabeza y quería comentar ligado con lo que dices tú esto de estas dos horas para innovar es a veces el peligro de ha salido la convocatoria del AVI a ver qué se me ocurre para pedir eso eso creo que que mata muchas empresas aparte de dilapidar dinero público y que deberíamos todos ser más respetuosos tanto autoridades como empresas en ser disciplinados y la idea va primero y luego a la financiación ahora sí ahora sí esto es dinero público si es de tu bolsillo haz lo que quieras bueno no sé si a los inversores les gustará mucho dinero público debería ser sagrado eso desde luego lo estamos absolutamente estoy totalmente de acuerdo muchas veces parece que como te dan una subvención oye esto a mí no me cuesta dinero nos cuesta dinero a todos y hay que ser responsables y esto tiene que acabar en negocio en generar algo que salga al mercado y no en un cajón como ocurre muchas veces de bueno lo meto por aquí para costearme esta parte de personal y esto acaba en nada hay que ser responsables de hacer un ejercicio de reflexión y intentar mejorar en este aspecto Laura si también nos quieres explicar el proceso de cómo se generan las ideas y cómo se aplican en la innovación del día a día en vuestra empresa estará muy bien pero sobre todo lo que también es muy interesante es la evaluación ese concepto el de evaluar resultados de la aplicación de esas ideas en vuestro caso cómo lo hacéis bueno en nuestro caso a la hora de decidir qué producto queremos desarrollar o hacia dónde queremos ir primero hacemos un análisis nosotros vamos hacia patologías entonces intentamos ver dónde se va a producir una mejora si la respuesta al tratamiento actual que hay ya es bastante buena pues no nos molestamos sino que nosotros vamos a aportar es un 5% de mejora no tiene sentido entonces primero evaluamos esto luego que tengamos financiación para hacerlo evidentemente y también cuánto tiempo nos va a llevar porque actualmente la sociedad que vivimos de inmediatez tiene que ser viable a nivel de tiempos también si vas a tardar 5 años en desarrollar algo probablemente llegue otro y lo hagas antes que tú entonces esto para nosotros es muy importante y luego a la hora de evaluar digamos el éxito o no éxito del producto o el desarrollo pues medimos esto cuánto tiempo nos ha costado desarrollarlo era lo que habíamos previsto o no a nivel económico si ha sido viable o no viable cuánto retorno esperamos si el retorno ha sido rápido lento bueno pues todos estos para nosotros principalmente tiempo y dinero resultados evidentemente pero si no hay buenos resultados pues no hay nada que hacer en el caso en el caso de industria esa frase remedios pues bueno al final son las ventas ¿no? el evaluar resultados muchas veces en nuestro sector va acompañado con la venta sí que es verdad que se hace siempre un previo una evaluación de demanda de ese producto ¿no? o muchas veces como sabes que van a prohibir algún ingrediente activo lo que haces es buscar una alternativa entonces tú buscas una alternativa pero entiendo que el resto de empresas están buscando alternativas puedes coincidir puedes no entonces ¿dónde se va a ver reflejado al final si tú has hecho la innovación que toca? en las ventas o sea para mí al final ese es el resultado y se hace es así que es verdad que siempre se hace cuánto ha sido la inversión qué retorno tienes o sea cuánto cuesta recuperar el retorno de la inversión en este punto Alexis Tina o Javier queréis hacer alguna observación sí un matiz en nuestro caso por ejemplo estoy totalmente de acuerdo un producto que se pone en mercado pues las ventas sería el indicador más claro ¿no? de que al final has avanzado por eso el cliente te lo está reconociendo en nuestro caso por ejemplo como algunas de las innovaciones que hacemos no tienen ese objetivo lucrativo al final es el número de usuarios en la tecnología es más fácil de medir porque quizás por ejemplo HubYu que es una app que da soporte a temas mentales pues al final no tiene un objetivo de ventas pero tienes un número de usuarios o Save Map que sería la misma lógica en realidad es el cliente independientemente de que no te esté pagando con lo que sería ese objetivo ¿Alexis? Nada que comentar Hay una cosilla sí que es verdad que digamos el medir el resultado o el predecir el resultado que va a tener la innovación a veces es difícil o incluso un poco una estupidez yo recuerdo un proyecto que hicimos hace bastantes años e hicimos un chip muy bonito pero que al final pues no se vendió el cliente que había mostrado interés cambió su idea pero seis meses después vino un cliente grande y pedía algo en un plazo muy corto que se parecía bastante a lo que habíamos hecho y gracias a tener ya el trabajo medio cocido pues se lo enseñas y dices no es lo que tú pides pero ya ves que lo podemos hacer entonces lo enganchas y ese proyecto en particular fue el que más dinero ha dado en la empresa en toda la historia entonces si no hubiéramos metido la pata antes o digamos entre comillas hubiéramos tenido ese pequeño fracaso económico antes no hubiéramos estado en disposición de poder dar respuesta a ese reto y que se convirtió en un proyecto muy importante entonces a veces hay que hacer las cosas bien pero a veces sale la segunda derivada no sale la que esperabas pero bueno eso es el éxito eso es parte de la diversión parte del show vamos a decir y ahora viene un concepto que a Javier y bueno yo creo que a todas las empresas y de hecho cada vez más en los medios de comunicación yo creo que no hay día que no se publique algún artículo sobre el talento la captación del talento y en algunos medios se habla de obsesión de las empresas y este es un tema que también a Javier le han preguntado recientemente en los medios por la captación de talento y cómo afecta también al desarrollo de la innovación en las empresas Javier tú mismo ¿Quieres empezar? Para mí es la obsesión porque yo quisiera no hacer nada entonces necesito gente que resuelva los problemas por mí para las empresas digamos con una vocación tecnológica fuerte el talento es lo más importante y también es la única diferenciación que podemos tener es decir en microelectrónica pues en España no hay grandes clientes no hay grandes grupos de investigación que tengan tecnologías que interesen entonces al final realmente nuestra diferenciación y por lo que podemos competir es por el talento de las personas entonces es importante comprometernos con las universidades con los organismos que sea es decir FP incluso en primaria en secundaria para aumentar las vocaciones superar brechas de género superar clichés y de alguna manera pues dar esa información y que un problema que a veces hemos tenido las empresas como nosotros es que estamos muy ensimismados nos va bien hacemos las cosas nos lo pasamos bien nos pagan bien y tampoco damos una imagen al exterior que haga atractivo nuestro trabajo a un estudiante de bachillerato o un estudiante de primaria y que piense que esto realmente pues uno se puede divertir y además pagar sus facturas entonces creo que es importante que hagamos esa inversión y la dificultad es que esto es algo de largo plazo algo donde no hay una receta clara triunfadora y creo que todos debemos hacer una un esfuerzo y un compromiso de patriotismo en invertir en educación para que a medio plazo a largo plazo pues podamos estar en una posición más competitiva como país y del talento no solamente es la captación sino una vez captado la gestión del talento Alexis como esta empresa como cuál es el nivel en captación en gestión del talento ¿un problema para vosotros? nosotros cualquier empresa tecnológica tiene problemas en captación de talento eso está ahí realmente hay una deficiencia de personal pero cualificado al final como han comentado antes los estudiantes cuando terminan en la universidad pues no están lo suficientemente preparados para ponerse a producir de forma inmediata hay un periodo de aprendizaje y bueno lo que hemos conseguido en Naya Systems era de que no nos conocía nadie en Castellón en la universidad y bueno al final dices ¿cómo es posible si estamos contratando continuamente gente que no nos conozcan? eso fue un objetivo el que realmente en Castellón en la universidad Jaume I conocieran a Naya Systems a día de hoy hemos hecho una gran labor en ese aspecto pero bueno pues eso acercándote a los estudiantes a grupos de investigación un poquito acercándote en la universidad ahora estamos acercándonos mucho en centros de formación profesional también es muy interesante creo creo que ha habido un aumento importante de gente que está estudiando tecnología dentro de FP y bueno es algo que estamos trabajando también en la asociación en Sarsatec también lo estamos trabajando muchísimo una vez tenemos el talento hay que hay que formarlo o te viene formado son los dos caminos ¿cómo retienes eso? a día de hoy es complicado porque la pandemia ha abierto aquí en España porque en otros sitios ya estaba el tema del teletrabajo muchísimo y hoy en día un informático pues puede estar en Castellón teniendo un salario de San Francisco contra eso yo no encuentro la respuesta ni bonos de ningún tipo seguros no encuentro la respuesta que no sea el dinero pero lo que realmente me preocupa porque la gente que está digamos que ya tiene un conocimiento es un senior con todas las palabras pues bueno esta persona realmente se puede defender muy bien en cualquier puesto de trabajo pero me preocupa la prisa que tienen los estudiantes en querer ser senior y tener un salario de senior y estudiantes con un año que les estás enseñando durante un año ya te exigen unos salarios que realmente no lo monetizas con ellos porque aún están aprendiendo y ahí sí que veo más que un problema a la hora de retener a los seniors que ya cada uno sabe en qué liga juega y qué es lo que quiere veo un problema en los juniors que al final se invierte mucho tiempo con ellos pero quieren dar el salto muy rápido y realmente no están cualificados para hacerlo ese es un problema que no encuentro respuesta en el resto de problemas pues sí pues si puedes reducir la jornada laboral si puedes si puedes teletrabajar flexibilidades mil todo lo que puedas dar mejor y lo tienen en cuenta pero cuando hay un salto salarial importante es difícil es muy difícil para las empresas como antes decía Andrés en Valencia las empresas valencianas no tenemos el valor ese añadido que se encuentra en otras regiones y por tanto tenemos menos margen a pesar de tener unos costes más reducidos os recuerdo que nos quedan ya pocos minutos para acabar la mesa os rogotina Laura remedios si queréis añadir en línea de lo que comentaba en la cuestión de la captación el sector IT ya no para la parte de innovación para nuestro día a día el talento IT es realmente el gran reto esto se sabía a nivel de informes europeos yo recuerdo haber participado en algunos hace 5 o 6 años estaba identificado claramente la descompensación entre necesidad oferta demanda de estos perfiles si a esto le añadimos lo que el COVID ha propiciado en cuanto al teletrabajo nosotros por ejemplo tenemos teletrabajo desde el 2008 flexibilidad total de jornada desde el 2008 hemos innovado en el propio modelo de gestión la innovación no está solo eso en producto o en servicios también en muchos modelos eso nos ha ayudado pero no nos engañamos lo cierto es que lo que decía si viene una empresa del norte de Europa por ejemplo la propuesta salarial que le hace es obvio que tiene tanta diferencia que solamente una persona muy muy vinculada con el propósito y la cultura de la empresa en algunos casos deciden quedarse en otros principalmente perfiles junior que están hiperinflaccionados y que no tienen la madurez ni el señority para entender que la carrera profesional es más que un salario en un momento puntual pues es muy difícil de retenerlos así que mi filosofía es hay que saber a quién abrazar y a quién dejar ir intentamos vincular muchísimo a la gente clave tenemos muy buenas políticas si nos cotilláis un poquito en las redes veréis muy buenas políticas en cuanto a gestión del equipo para mí son la clave pero sin engañarnos hay relaciones en la vida en general y en la laboral también que son de paso y hay relaciones que vienen a quedar y que son claves incluso tenemos proyectos con participación de empleados es decir hay muchos instrumentos que se pueden utilizar pero no debemos aspirar a una retención del 100% porque eso tampoco es saludable para la compañía bueno en nuestro caso accedemos al talento a través de universidades estamos adquiridos al parque de la universidad de Alicante entonces bueno es relativamente fácil por el contacto con el parque científico con diversos grupos de investigación de la universidad ofrecemos pues lo que habéis comentado prácticas doctorados industriales y demás y también bueno tenemos la suerte de que suerte o ventaja de que Vicente nuestro director científico es profesor en la universidad católica de Murcia dirige una cátedra de microbiota humana que al final es en lo que se centra nuestras investigaciones y tiene un grupo de investigación allí con lo cual esta parte es relativamente sencilla en cuanto a mantener el talento a ver nosotros somos una empresa muy pequeña somos siete compañeros que estamos en el proyecto entonces todavía no nos hemos visto no hemos tenido este problema sí que es cierto que intentamos que los perfiles sean multidisciplinares y esto nos permite en cada proyecto decidir dónde estamos cómodos o si tenemos ganas de cambiar o tener ese incentivo de hacer algo nuevo pues poder decidirlo y a su vez pues esto se retorna en una gran implicación por parte de todos los participantes del proyecto que hacen esa parte como suya y un reto en cada proyecto creo que no voy a añadir nada nuevo pero sí me tengo que posicionar estoy en la línea sobre todo de Tina creo que muchas veces bueno creo que en nuestro sector si buscas un perfil muy cualificado es tremendamente difícil y sí que es verdad que yo ya llevo 15 años a mí decidieron abrazarme y hoy en día pues valoro otras cosas o sea no solamente a lo mejor el salario pero sí que estoy viviendo hoy en día la experiencia de ver que mucha gente que entra nueva busca solamente el salario y no es capaz de aguantar X tiempo con un salario a lo mejor más pequeño valorando otras cosas que te pueda ofrecer la empresa otras virtudes es que muchas veces te ofrecen muchas más virtudes que no tienen por qué ir ligadas a un salario y hoy en día creo que los perfiles como ellos dos han comentado los perfiles junior no lo tienen en cuenta estamos ya a punto de acabar esta mesa analizando vuestras experiencias y os agradecemos porque creo que han sido aportaciones muy valiosas os pediría como último como colofón como culminación de esta mesa os pediría cada uno pues también una recomendación un consejo o alguna idea que queráis trasladar a personas que están en la decisión de emprender o que tienen una empresa y ven un poco todavía como muy lejano o algo imposible que es la innovación en su propia empresa quien desea a modo de conclusión de esta mesa quien desea empezar mi visión es que hay que mirar al mundo con el corazón es decir tenemos que mirar con ilusión que retos hay por solucionar y vemos que técnicamente sean viables hacerlos pero luego hay que proyectar la innovación con la cabeza esa sería mi conclusión tenemos que saber cuánto podemos arriesgar para no poner en jaque nuestras compañías y a la vez con quién tenemos que andar y para eso se requiere inteligencia yo me quiero centrar en aquellos que tengan esa idea y que dudan si emprender o no emprender creo que hoy en día emprender tiene menos riesgos que en otras épocas creo que realmente es mucho más fácil que en otros momentos emprender hay más ayudas la sociedad está más concienciada todo se puede mejorar pero ahora es más fácil que nunca cuanto antes mejor creo que hay mucha oportunidad a la hora de emprender oportunidades hay mucho dinero en la calle muchísimo hay unos recursos tremendos hoy en día y yo animarles de verdad animarles y sobre todo eso que si empiezan ya con innovación con una idea innovadora que ni se lo piensen que si no sale no sale pero van a aprender un montón y como decía antes Javier las cosas son recurrentes hoy haces una cosa y no sale y dentro de dos años vuelve a aparecer y son ideas recurrentes que ya has madurado y lo que hoy seguramente inviertas ese tiempo o que inviertas y ese dinero que puedas invertir seguramente te retornará bueno yo pues igual que los compañeros creo que hay un sitio para todos es cierto que hay riesgo pero bueno si si ser realista si uno se prepara se forma tiene las ideas claras se hace un ejercicio previo un estudio previo pues creo que es posible así que animo a quien quiera yo también animo a todo el mundo a que afronte nuevos retos a que mire siempre hacia adelante pero con un poco de cabeza que si realmente no puedes llegar hasta el final pues bueno que también puedas ir paso a paso o con una colaboración abierta que hemos estado comentando también aquí hoy y que al final si te acompañas de buen equipo conseguirás lo que quieres como Cristín me ha traído para animar esto yo voy a estar yo no animo a nadie es decir los que emprenden están un poco chalados les ha faltado un nervor y es gente optimista y que ve el mundo así entonces no hay si alguien tiene que convencerlo que no emprenda y otra cosa que me da un poco de rabia es esta cosa que parece que si no emprendes eres un pringao no pues hay una cosa que le voy a llamar intraemprendedurismo que se dice muy mal pero quiero decir dentro de nuestra empresa pues no tenemos que estar de 8 a 3 o de 8 a 5 o lo que sea podemos hacer muchas cosas dentro de nuestra empresa nuestra empresa es como nosotros queremos que sea y culpar al jefe es de pringados no entonces tenemos que tomar un poco las riendas de nuestra vida y para eso no es necesario montar una empresa si lo quieres montar fantástico me parece muy bien pero no es necesario hacerlo y yo creo que es eso y alegría que la vida son dos días que bien está eso de provocar un aplauso por favor este aplauso naturalmente es para los 5 Javier Calpe Analog Devices Remedios Mellado Industrias Afrasa Laura Navarro Bioitas Probiotics Tina Gama Teralco Group y Alexis Alexis Nadal Nair Systems gracias a los 5 pero antes de despedir esta mesa y dar paso a la clausura es momento también de dar la oportunidad a las personas asistentes a que puedan compartir con nosotros preguntas dudas comentarios ir a la contra de Javier Calpe como ha sido nuestro provocador en la mesa alguien también quiere provocar también para provocar como debe ser ¿alguien se anima? ¿no? por favor sí, sí por favor mil gracias me ha encantado la jornada la mesa es única irrepetible y los 5 nos habéis aportado a mí me habéis aportado un montón pero me quedo especialmente con el mensaje de Tina corazón cabeza y diría manos no acción y quería preguntarte una cuestión específica de vuestra compañía porque todas las pistas que has dado me hacen pensar si no quieres contestarme no lo hagas yo también te voy a poner un reto ¿estáis en un proceso de certificación B Corp? quizás no no estamos en un proceso not yet imagino porque todo lo que estás contando va por ahí no estamos en un proceso pero al siempre estar en contacto con ese perfil de compañías en Teralco siempre hemos intentado comportarnos como tal es decir no hace falta ser para comportarte como que lo eres y siempre medirte a ese nivel éramos 40 yo llevo 14 años en la compañía y daba igual yo para mí siempre hemos sido grandes porque lo somos cada reto tanto para cliente como para los retos internos lo afrontamos de esa forma así que podría decirte que sí pero no lo estamos pero claro es que hablas de propósito cultura corazón modelos de negocio de impacto porque eso es un beneficio social y medioambiental planeta es decir me ha encantado tu respuesta aunque no estéis en ese proceso formal el espíritu de la compañía totalmente porque además hay un podcast muy potente ahora que es ser, veo, no ser realmente vosotros lo sois sí totalmente en realidad lo sois los cinco porque lo que respiráis de la innovación la creatividad es alucinante y lo que podéis compartir va más allá de un modelo de negocio claro os cuento por ejemplo que creo que es donde más claramente se ve eso que has detectado nuestro proyecto transparente es un proyecto una plataforma que nace con la ayuda de un CDT y que va enfocado a utilizar la tecnología blockchain para la trazabilidad de los residuos y en ese proyecto nosotros vamos con Innova que es una consultora totalmente asociada a la sostenibilidad eso es eso es entonces ese es mucho nuestro espíritu porque entendemos que ahí es donde una compañía da el salto cuando pasa de hacer las cosas porque hay que hacerlas a hacerlas con un propósito Gracias ¿Alguien más? ¿Quieres aportarnos alguna idea? ¿Algún comentario? ¿No? En todo caso Solo añadir un dato ya como estamos ya más distendidos y tal y el comentario de Javier me parecía interesante yo recordaría aquellas palabras de Tom Peters que decía que la gente se muere de muchas cosas pero de lo que más se muere es de aburrimiento y entonces pues hay que buscar un poco la oportunidad ¿no? de no morir de aburrimiento entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que las empresas hay muchas empresas innovadoras hay oportunidades como decía Alexis de emprender y de tal pues bueno es que al final yo veo muchísima gente que dice es que no me encuentro bien es que no tal que estás aburrido Está bien hemos empezado hablando de innovación y acabamos con aburrimiento no podíamos dar más ¿no? de nosotros muchísimas gracias de nuevo por vuestra implicación en el proyecto en el informe impresa y por haber venido y además especialmente a los que venís de fuera de Valencia también muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar hoy con nosotros y ahora sí hay que dar paso a la clausura que será de la mano de la dos capillas de la doctora Inovac y la referencia Rosa Adenar muchísimas gracias bueno pues buen día buenos días estimados estimadas asistentes en primer lugar en nombre de la Universitat de València y en particular de su rectora Mavi Mestre les agradezco mucho la asistencia a este evento que ha sido organizado por el Parc Scientific de la Universitat de València para dar a conocer los resultados del proyecto Impresa Observatorio de Innovación en la Empresa que es una iniciativa de la Fundación Parc Scientific de la Universitat de València llevada a cabo con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación y que parte de la evidencia contrastada de que las empresas que aprovechan la innovación para alcanzar o mantener ventajas competitivas contribuyen de manera significativa a crear riqueza y empleo de calidad No hay duda de que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la innovación a pesar de lo que diga Javier Calpe No solo desde la fase inicial proceso de generación de ideas que favorecen cambios disruptivos a veces pasando por todo el proceso hasta la medición del impacto en todos los procesos productivos el que acabo El alcance de la innovación en las empresas desde luego puede llegar a tener una enorme trascendencia El informe impresa del que ustedes han hablado extensamente hoy aprovecho para disculparme por no haber podido estar desde el inicio estaba en otra actividad en la cual la Agencia Valenciana de Innovación también tiene bastante participación y que tiene que ver con la innovación Este informe extrae conocimiento detallado sobre innovación empresarial a partir de la experiencia de casi 40 empresas identificadas como EDIE Empresas Valencianas que innovan con éxito con el objetivo adicional de utilizar este conocimiento para ofrecer al tejido productivo valenciano referencias sólidas y reales en innovación empresarial desarrollada en su entorno más directo la comunidad valenciana como se ha puesto de manifiesto en las distintas intervenciones que algunas de las cuales he tenido el placer de escuchar hoy por parte de los responsables del informe un poquito y también de personas que trabajan en empresas muy relevantes de diversos sectores estratégicos en la economía valenciana como Cristina ha apuntado los procesos innovadores no sólo son deseables en una empresa sino también son posibles y sus efectos son tangibles el proyecto impresa parte también de la convicción de que la experiencia de la SIVIE puede ayudar a muchas otras a introducir aspectos innovadores en su cadena de valor quiero agradecer al equipo del Parcientific de la Universitat de València la excelente organización de esta jornada a los autores del informe Miguel Strug y José María Mateo así como a todas las personas que han participado en la edición de esta publicación que es de libre acceso para todas las personas interesadas en el conocimiento de los procesos de innovación en el ámbito empresarial y también quiero agradecer a ponentes y asistentes su interés en compartir experiencias en este encuentro que desde luego ha tenido la vocación de incentivar la reflexión en torno a la innovación en las empresas y por tanto en la sociedad que es la última beneficiaria de todos los avances en conocimiento y en tecnología van juntos y a veces separados que se fraguan en entornos desde luego como la Universidad de Valencia y su parque científic en los cuales la innovación tecnológica en este caso es sin duda parte integrante de su actividad diaria me ha gustado también la conexión que han establecido los ponentes entre la necesidad de la formación y en eso tengo que decir que la Universidad sí que ha mejorado mucho tenemos el emprendimiento como parte de la formación de nuestros estudiantes en estos momentos voluntaria y eso conecta muchas veces con las empresas como seguramente tú lo has dicho y yo creo que es un es un puntal sobre el que nos vamos a tener que apoyar y el que desde luego la Universidad piensa fomentar con vuestra ayuda desde luego también quiero dar las gracias de manera especial a la Fundación Parque Scientific de la Universidad de Valencia y a la AVI porque son dos entidades plenamente comprometidas con la innovación como clave estratégica para avanzar en el desarrollo del territorio y de las personas que hacen posible ese desarrollo les doy las gracias por promover esta iniciativa espero y deseo que este evento les haya resultado de interés a todos y todas a mí me lo ha resultado y que sea especialmente provechoso para todos aquellos agentes directamente implicados en la iniciativa muchas gracias Aplausos 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 Aplausos